¿Cómo si... 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 ¿Cómo? No voy a poder estar cinco años... Que no escucho lo que dices. No voy a poder estar cinco años sin ver a Antonio a mí. Me voy a quedar pelado. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿estás grabando? Claro. Yo escuché la acción. ¡Acción! ¿A quién te reyes? Me estás sacando. ¿Puedo pasar? ¿Qué pasa? Ahí a Europa, a la Torre Eiffel, mirando los dos poquitos de Torre Eiffel. Qué bruto que sos, Axel. ¿Qué bruto de qué? La Torre Eiffel está en Madrid, mi amor. ¿Usted está habiendo miedo? No. ¿Adentro mío? No. Hay un témpano de hielo. No voy a trabajar con un tipo que se ríe constantemente. Ay, un témpano de hielo. Escuchame, ¿qué es eso? No, ¿qué es eso? Veníte para acá. Veníte para acá. ¿Qué es eso? ¿Cómo querés que vaya? Ay, Axel, ¿sabes qué? Tengo que hacer todo yo. ¿Cuánto te costaba el alquiler de la silla, de la silla eléctrica? Ay, me gusta. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Cuánto te costaba? ¿Cinco pesos más? Sí, bueno, cinco pesos... ¿Y me dejas acá? ¿Me dejas acá? No voy a comer eso. Sí. ¿Dónde? En la calle Pemberton, 745, segundo L, entre Ardiles y Ramble. Ramble, ¿dónde? Está el Real Times. ¿Dónde? En la calle Ronald Cremble, 744, segundo piso. No, usted es un mentiroso. La verdad que... ¿Cuántas personalidades tiene? Porque usted de repente es como una cosa fiera que le sale adentro y de repente es como una mariposa. No. Soy todo. Haga pa. ¿Qué hago? Pa. Pa. No sé qué te voy a decir. Pa, dele. Pa. Ra. ¿Quién? 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 No me miras cuando hablas? Porque le doy una espalda a la cámara, estúpido. No, no, no. No, no. No es esto. ¿Qué pasa? Ahora, después, sale, alguna gente cree que es en serio, se lo toman muy en serio. Pero hoy creo que es el momento de grabar el público. Puede ser. Puede ser, puede ser. Como esa cosa que va y vuelve, Adrián. Quiero ver el feedback. Puede ser, si hay buen feedback. Puede ser. ¿14 temas? ¿Hay grabado? Sí, el mismo tema. Y 6 en inglés. El 14, pero el mismo. Dicito tono. 6 en inglés. Sí. En chacarera, tono en cumbia. Yo creo que la gente quiere que él cante. Sí, sí, también. ¡Va, va, va, va! Porque después yo tengo problemas, levantan el programa. A ver. Vamos de a poco. Vamos de a poco. Lo estamos ablandando. Lo vamos a conseguir. Algo me dice que lo vamos a conseguir. Como consiguió Antonia López casarse. ¿Cómo costó? Sí, sí. A los dos nos costó. A Gabriel Lielsen también le costó. Sí, sí. Como reti de parte le costó a Gabriel Lielsen. Todo, todo. No, son muy fóbicos los dos. Tienen mucho miedo al compromiso. Al sostener un amor. Miedo al amor. Pero es muy linda esa pareja. Sí, sí, sí. Es muy linda. Bueno, la verdad es que los envidio mucho. Como los envidio mucho, me metí en el back del casamiento. Y esto es una sorpresa para todos los fanáticos de Cinco Dios. A ver. No. 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 Y bueno, agradecimiento a las chicas de vestuario Que a veces tenían que conseguir vestuario De un día para el otro Y eso es totalmente difícil Y salíamos impecables de todas maneras Bueno, armamos un clip Nancy con eso Vamos a ver los disfraces en sin código Muy bueno Ahora, algunos les dio vergüenza Y dijeron, no, no, yo esto, chicos Ya está, esto no me lo pongo No puedo, es mi límite No, no, como verás, no No, 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 a veces A veces Tampoco, tú sabías que Usar o pedir tantas besitas A mí me contaron que había uno de ustedes Que por ejemplo, se disfrazaba de ser Yo por los pasillos del canal no puedo andar así A mí me da mucha vergüenza A mí me da mucha vergüenza En exteriores, ir por la calle Con una calza Como de raro, ¿no? Hola, ¿cómo te vas? Es medio raro, con el culo al aire, es raro Pero Pero está todo bien, ¿eh? Sí, se vio Ahora, creo que es el momento, ¿eh? Ya está ¿Qué más? ¿Qué más podemos decirle a la gente? ¿Qué más podemos contar? Mucha verdad ¿Cómo escuché una voz? Que sante, Adrián Adrián Por favor Gabriel Nielsen, por favor Venga No, yo lo Venga, señor, venga Lo que pasa es que Este tema Este tema no tiene sentido Si yo Si yo Yo ¿Era quién se lo armó? A su gran amor Antonia Antonia Antonia, venga para acá Pero vamos a ver Yo te acompaño Los dejo solos Sí, sí, sí Por favor Sí, sí Bueno, te podés quedar No Después, a ver Después Los dejo solos Empieza a cantar Sí, sí, igualmente Antes de mandarla Antes de mandarla Tiene que ver Como hay una introducción Que esto Antonia No es mí No, por favor Antonia Esto te lo he dedicado Con tanto amor Sí, sí Te voy a cantar Te voy a arruinar la noche Te voy a arruinar la noche Estoy empecinado En arruinarte la No importa Hágalo por la gente Además me encantaría Que entre Porque esa pausa Realmente es mía Va Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué, qué, qué? No, no, no ¿Por qué, qué, qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, no? No, no, no Ok, cantar Pero estoy mirando, eh Taxi Estoy mirando Taxi boy San boy Ok Y entra el tema Descubro el velo Del silencio En una sílaba Te llevas Mis angustias Suave caricia Que me eleva Que me gusta No te conozco ya, mi amor Me estoy muriendo Descubro el fuego De tu arrojo Y me pregunto Porque no te tomes siempre Si en tus ojos Donde llego Nuevamente A comprender Que puedo amar Eternamente Cómo he podido estar Sin ti Cómo se puede respirar En el vacío Cómo se vive con el alma En el aviso Sin el calor Sin el calor Inagotable Bueno, ya está Sigue cantando Muchas gracias Y no es para Por favor No te voy a pedir Ahora que se paren Saludemos A la gente que ha venido aquí A este especial De Sin Código Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esperemos que se les haya pasado Igual de bien que nosotros acá La verdad que Muchas gracias Le queremos agradecer A todo el público Que nos acompañó La onda A todo el equipo técnico Los directores Están ahí Los directores Vení tranqui Vení Rodolfo Antunes Está Martín Sabán Por ahí Que lo vi Muy bien Nos vamos despediendo Muchísimas gracias Por haber estado De ese lado Esto fue El especial De Sin Código Buenas noches Y de vuelta Muchas gracias Buenas noches